¡Suscríbete al canal! Sí, primero muy orgulloso de poder en este caso presidir el Consejo Municipal en un rol institucional relevante en la ciudad, donde somos parte de un proyecto político con Emilio Jatón como Intendente, a raíz de justamente una propuesta que él me hace hace dos o tres semanas atrás para que el Frente de alguna manera busque conducir el Consejo. A partir de allí comenzamos una serie de diálogos con distintos actores de los diferentes bloques políticos del Consejo, donde buscamos el mayor nivel de entendimiento, en algunos casos se dio, en otros no. Pero lo concreto es que, dada vuelta de página de la elección de presidente, yo tengo claro que el Consejo es un órgano plural, el más plural de la política de la ciudad, donde están reflejadas las distintas miradas que tienen los vecinos a través de la representatividad que tienen los concejales, que hoy están agrupados en cuatro esquemas, por lo menos en primera mirada, donde el Frente tiene una representatividad de siete concejales, cinco de Cambiemos, cuatro de Justicialismo y Barrio 88, como una nueva expresión política en la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, generar las herramientas para que cada uno de los concejales no solamente sea parte, sino sea actor principal de todo lo que ocurre en el Consejo. Claro, pero además como radical del Frente Progresista Cívico y Social, me parece que el que te hayan elegido a vos tiene que ver también con un poco esto del reparto dentro de lo que es el Frente entre las distintas fuerzas políticas, ¿no? El socialismo, el radicalismo, está el partido Creo también. Sí, sí, en eso reconocer la postura de Emilio, porque quizás pudiera haber buscado otro camino y realmente sentimos claramente el apoyo de él, de los distintos concejales, Laura Mondino, Paco, Mercedes, obviamente los radicales, el caso de Lucas Simoniello, Laura Espina, de Valeria López de Elsa del partido Creo, también el respaldo no solamente de los concejales, sino de distintos actores políticos del Frente que vieron de buena manera esta situación. Y después obviamente que también buscamos construir con diferentes actores políticos de distintos bloques una mirada de lo que esperamos para lo que viene en la ciudad. Y en lo que viene en la ciudad creo que hay una deuda social muy grande que seguramente va a estar al tope de las prioridades de Emilio en la gestión. Sí, después de la jura, de todo lo que fue la celebración, digamos, de haber llegado a ese lugar, el sábado con la lluvia en la ciudad de Santa Fe, ya como que Jatón se dio un golpe de lleno con la realidad de lo que le toca para los próximos años. Sí, sin duda que fue un primer desafío muy fuerte, donde a dos días de haber asumido Emilio, creo que 24 horas hábiles, fue el viernes la jura. Claro. O sea, el sábado el evento climático, el temporal, 250 milímetros en 12 horas. Y más allá de algunas declaraciones, de algún dirigente político, creo que se actuó a la altura de las circunstancias, la responsabilidad. Obviamente que cada situación compleja en la ciudad debe ser atendida hasta resolverla y que cada vecino pueda volver a su casa en las mejores condiciones posibles. Pero creo que terminó funcionando el esquema de gestión de riesgo a la altura de las circunstancias, en una lluvia extraordinaria. A nadie escapa que 250 milímetros en 12 horas es una situación de riesgo muy alto, pero la articulación de políticas públicas hacia el interior del municipio, del municipio con el nuevo gobierno provincial, del municipio con fuerzas federales, fue bueno. Y eso permitió también que la mayoría de las situaciones de conflicto, con Jatón a la cabeza, pudieran resolverse de la mejor manera. O sea, después obviamente que la ciudad debe seguir generando obras para mitigar el riesgo hídrico. Sí, que había habido varias falencias, ¿no? Sí, sí, sí. Se hundió la carpeta asfáltica en Avenida Freire, remodelada hace muy poquito. Bueno, esa es una. Después hubo alguna situación también en el área de gestión del riesgo donde no funcionaba el sistema de monitoreo. También, sí. Esa es una situación que yo la viví particularmente porque... Que no tenía las claves, dijo Jatón. No, las claves y algo que faltaba evidentemente del software. La información se podía colectar por distintas vías, pero en el centro de monitoreo que te centraliza, los llamados de los vecinos por el 0800, que tiene la cantidad de lluvia caída en distintos puntos de la ciudad, que tiene información respecto al clima, que está centralizado en un solo lugar, en un solo ámbito, eso estuvo totalmente a oscura, apagado. Y se llamaron a los técnicos municipales, además, y nunca lo pudieron levantar. Con lo cual, ahí hay una situación que deberá aclararse y que no estuvo buena, más allá de que la información se contaba por distintas vías, porque el intendente convocó a los distintos sectores, tanto funcionarios políticos como también a decisores dentro de la propia planta de trabajadores municipales, que la verdad, que esto también hay que destacarlo, hubo un compromiso muy alto de los trabajadores municipales para atender a la situación de riesgo por el clima que vivió la ciudad de Santa Fe. Claro. Que ustedes sepan, y pensando en el presupuesto del año que viene, Emilio Jatón y su equipo de trabajo desde el Ejecutivo, ¿todavía se encuentran viendo qué situación han recibido? Sí, claro. Y aquí hubo falencia y responsabilidad muy clara respecto a la falta de información previa de la administración saliente. Nunca se abrieron los números, inclusive recién ahora está tratando de reconstruir la actual Secretaría de Hacienda, Carolina Piedra Buena, la situación económica financiera y la proyección de ingresos y egresos que va a tener la Municipalidad en estos próximos 20 días. Y a partir de ahí, imaginemos que se va a comenzar a diagramar un proyecto de presupuesto para remitirlo en los próximos meses al Consejo. Decía, no hay que alarmarse, hay herramientas técnicas y políticas como es la reconducción del presupuesto, que se ha aplicado en otras oportunidades, en el año 2007 y 2011, donde esta herramienta a nivel municipal se utilizó, inclusive también en la provincia, se hizo en varias oportunidades en los últimos 12 años, con lo cual ese no va a ser un inconveniente para que Jatón pueda gestionar de la mejor manera. Claro. Sí, obviamente que después hay que adecuar el presupuesto, la nueva realidad del armado de gestión política, de secretarías, que ha decidido Emilio, que es una decisión política marcada respecto a algunas prioridades, pero que eso calculamos que entre febrero y marzo el Ejecutivo va a remitir el nuevo presupuesto para que lo trate el Consejo. Claro, sí, tampoco tenemos presupuesto a nivel nacional todavía, de hecho el Gobierno Nacional prefirió arrancar por la ley de emergencia económica y de solidaridad y después, en todo caso, armar esa hoja, así que primero hay que tener alineamiento nacional, ¿no? ¿Funciona así? Sí, generalmente sí, hay criterios respecto a determinados cuestiones como la inflación, el precio dólar y demás que terminan impactando en variables que después se utilizan para la elaboración del presupuesto. Claro. Y sí, como bien lo decía, no deja, a ver, el intendente en ese sentido no va a tener inconveniente para gobernar. Después lo que se está analizando, obviamente, número por número, cuál es la herencia recibida. Claro. Digo, cuál es el nivel real de deuda, qué se le debe a los proveedores, qué se le debe a la empresa de recolección de residuos, qué se debe en obra pública, qué juicios hay contra el Estado Municipal, un conjunto de situaciones que permitan realmente elaborar el mejor proyecto de presupuesto posible. ¿Se viene una Santa Fe más austera para el año que viene? Se viene una Santa Fe con dificultades económicas como ocurre a nivel municipal, provincial o nacional. Creo que sí, va a haber que tener un nivel de una relación muy justa entre ingresos y egresos. Hay que establecer claramente cuáles son las prioridades. Sabemos que, Emilio, la cuestión social está primera en la agenda. tratar de resolver primero cuestiones que tienen que ver con la alimentación. Si hay una cantidad importante de santafesinos que no accede a lo básico como la alimentación, es muy difícil proyectar otras cosas. Más allá de que, obviamente, va a haber un plan vinculado con la obra pública, vinculado con el medio ambiente, vinculado con la planificación urbana, con el desarrollo económico, productivo, pero hoy la cuestión social es la más grave. Entonces, ahí también hay que estar muy atento a las políticas que se transmitan a nivel nacional y provincial que quizás puedan colaborar en estos objetivos sociales que plantea Emilio. Claro. Hablando del tema basura, que hemos charlado en varias oportunidades de recolección de residuos, ¿se va finalmente la empresa que anunció que se iba? Porque cada vez se va achicando el margen, digamos, para ir hacia una nueva licitación. O no sé cómo están pensando que se puede resolver esa situación. A ver, el Ejecutivo está en diálogo con la empresa. No está claro todavía si la empresa que iba se va a quedar o no. Es una situación que en estos días se va a estar resolviendo. Sí, la empresa había iniciado un proceso de rescisión con el ex intendente Corral. Esa situación está latente, pero bueno, será parte de los diálogos que tiene el Ejecutivo con la empresa. Obviamente que el municipio, sea con esta empresa, sea con la otra empresa que presta el servicio, como Urbafé, o de alguna manera va a tener que garantizar que la recolección de residuos continúe con normalidad y mejor aún en la ciudad, porque sabemos que hay muchos déficits y dificultades de la prestación de las dos empresas. Con lo cual, creo que es un buen momento, como cualquier crisis, también una oportunidad para dialogar con las empresas y buscar que mejoren la prestación de los servicios de Santa Fe, porque en definitiva, todos también vimos en los últimos meses como decayó el nivel de recolección de residuos, como en el cordón oeste y noroeste, realmente había una situación de desidia muy grande del Estado municipal al permitir que haya una cantidad enorme de micro basurales que uno cuando naturaliza esas situaciones es porque algo no está bien. Claro. Volviendo sobre el rol que te toca ocupar ahora, Leandro, bueno, además de presidir las sesiones y demás, de alguna manera vas a ser también el que va a buscar los consensos para llevarle esas herramientas a Emilio Jatón, las que te soliciten desde el Ejecutivo. Sí, 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 es parte del rol, quizá es otra función a la que venía cumpliendo, si bien siempre fui una persona de escuela en esto con Leo Simonielo, con Carlos Iparraguirre, de muchísimo diálogo, de buscar los mayores niveles de consenso, pero bueno, en el último tiempo también tenía otro rol en el recinto, hoy me toca esta responsabilidad institucional de presidirlo y obviamente que vamos a buscar generar una agenda en común con el Ejecutivo Municipal, también reconociendo las diferencias que hay entre un Ejecutivo y un cuerpo colegiado como el Consejo, con la diversidad que tiene, y tratando que esas agendas puedan ir a la par, también entendiendo esta lógica que hay veces que el Ejecutivo también escuchará las voces de los distintos bloques de concejales para que las herramientas sean realmente representativas, no solamente de una mirada del Consejo, sino de todas las miradas. Claro, está bueno esto que dijiste vos de que hay cuatro grandes bloques ahora. Y nosotros vamos a buscar diálogo para que las herramientas que el Intendente necesite sean o por unanimidad o con una mayoría calificada, que realmente a lo que se determinan, que son políticas públicas relevantes, importantes para la ciudad, tengan un nivel de acompañamiento también importante en el Consejo Municipal. Claro. Leandro, gracias por visitarnos, como siempre. Muchas gracias a usted por la invitación. Te esperamos cuando puedas y cuando quieras. Dale, muchas gracias. Leandro González es el presidente del Consejo aquí de la Ciudad de Santa Fe, del Frente Procesista Cívico y Social. Nos visitó en Canal 5, Santa Fe, para Rico Alcuadrado y Agencia de ARF. Pausa.